1.22 minutos, 3 de febrero, San Blas, así que hoy no podíamos dejar de acercarnos hasta Miraflores de la Sierra donde no sé si vamos a poder escuchar a los perreros, pero vamos, lo están escuchando los vecinos y es que tenemos, mire, estamos viendo a través de la conversación que vamos a mantener con Roberto Blasco a los perreros ya por las calles de Miraflores, pero lo primero es saludar al concejal de festejos Concejal, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Por ahí pasan los perreros, nos está sirviendo de reportero el concejal, porque estamos viendo a los perreros pasar por la plaza de España ¿Qué tal está siendo el ambiente? ¿Cómo está ahora mismo Miraflores? Muy bien, pues mira, un ambiente festivo, ahora mismo pues se han parado los perreros ya, hemos hecho la misa de la procesión y ahora van a repartir limonada, que si quieren nos acercamos para que nos den un vasito Uy, qué bien, me gusta mi reportero, le vamos a fichar a Roberto Blasco, que nos va a llevar a ver la limonada, que es una de las tradiciones también de San Blas Aquí la están preparando ya los perreros, la limonada Bueno, si no, si no, si no, si, iba a decir que si no habían visto hasta ahora a los perreros y lo están viendo a través de esta conexión Y para los que no, les explico yo cómo van vestidos totalmente de blanco, con un sombrero de copa en el que se pueden ver, bueno, pues joyería, bisutería con esos mantones y sobre todo con esos cencerros detrás de la espalda Nos está saludando el más pequeñito, pequeñito de los perreros, que simulan, vamos a recordar, concejal, simulan esa expulsión de los franceses del municipio, ¿no? Efectivamente, eso simboliza, que con los cencerros imitaban al ganado y los franceses porque tenían mucho miedo y, pues bueno, pues al final les expulsamos de aquí, de nuestro municipio Que seguro que costaría porque se querrían quedar, porque allí se está muy bien Pero oye, venga, aligerando, que esto es de los filafloreños y allí se han quedado Bueno, pues recordando esa tradición de los perreros, que son protagonistas hoy Nos acababa de contar el concejal, misa y procesión se ha vivido esta mañana Y ahora que se prepara, además de la limonada, ¿qué hay previsto en la plaza? Sí, pues mira, ahora van a hacer el espectáculo de la vaquilla de trapo, ¿vale? Y luego de mano de la Asociación Cultural Taurina, pues habrá el encierro chico El denominador encierro chico, que tanto nos gusta a los pequeños Estoy haciendo una panorámica, Sonia Sí, sí, me está haciendo panorámica y todo, ¿eh? Le vamos a hacer una Steadicamp Y ya tenemos hecho el reportaje con el concejal de festejos Como, oye, pues se ve gente, ¿eh? Se ve gente Y eso que sobre todo el domingo será el día grande Porque desde hace unos años, nos comentaba el alcalde el otro día aquí en la radio Que desde hace unos años se decidió trasladar la fiesta al domingo más cercano a San Blas Para que lo puedan disfrutar más los vecinos Así que, bueno, todavía se ve gente Pero este fin de semana seguro que habrá más Disfrutando de toda la programación ¿Qué nos queda por delante? Pues mira, esta misma tarde de viernes tendremos hinchable para los más pequeños en el pabellón municipal Mañana vuelve el Cross & Blas a la de Silla en el pabellón municipal Que es uno de los eventos que más nos gustan Por la tarde habrá la actuación de un DJ, DJ El Pulpo, aquí en la Plaza del Pueblo En este mismo escenario que os estoy mostrando Y luego ya el domingo, pues volveremos al humilladero de San Blas A degustar las patatas con bacalao que tanto, tanto, tanto nos gustan Con, acompañado de Charanga Y luego por la tarde, las vaquillas en la Plaza de Toros Y el acto final de los perreros entrando a la Plaza del Pueblo Bueno, pues eso nos queda por delante, ya se está viviendo todo ese ambiente Que por cierto, que no se me olvida que ayer comenzó con la rosca Que también, vamos, niños y no tan niños no se lo pierden en Miraflores ¿Qué tal fue? Sí, sí, es otra de las pruebas deportivas que más nos gusta Porque aquí los niños sí que solo con verles disfrutar Y la cara de velocidad que ponen Es una goza Además acompaña el tiempo que va a acompañar todo el fin de semana Así que va a ser unos días redondos aquí en Miraflores Claro, es que hay que darlo todo Porque el premio es delicioso Son esas roscas dulces que, bueno, tan tradicionales son el pueblo Así que nos alegramos muchísimo de que se esté viviendo con buen tiempo además Acompañando para estas jornadas Que, oye, que haga un poquito de frío también es normal Porque para eso estamos en Miraflores en febrero Así que eso también se nota Y eso no tiene que echar para atrás Así que aprovechen el solecito Eso sí, un poquito abrigados Y a disfrutar el fin de semana de San Blas Invitamos aquí a los vecinos de la zona norte A que se acerquen y disfruten de esta jornada Eso es, invitamos a todo el mundo a venir a acompañarnos A disfrutar de esta festividad con nosotros Que, bueno, San Blas siempre nos gusta muchísimo Pues Roberto Blasco Concejal de festejo Reportero de Onda Cero Madrid Norte Muchísimas gracias por habernos permitido Bueno, pues en la distancia asomarnos también A ese centro ahora mismo de la fiesta Que se está viviendo en la plaza del Ayuntamiento Así que muchísimas gracias Y feliz San Blas Gracias a vosotros Hasta pronto Saludos Adiós